Este oficio de cantante me brindó mil alegrías y con fuerzas y emoción entregué en cada canción lo mejor que hubo en mi vida. Este oficio de cantante me hizo una mala jugada y mi mundo de color se hizo gris como el dolor me enfrentó a una encrucijada. La mujer que amo yo, quien se ha de casar ahora me pidió que al verla entrar frente a Dios, frente al altar como regalo de boda, que yo le cante. Ave María, que yo le cante. Ave María, mientras ella se une a él no verá mi padecer, mi tristeza y mi agonía. Ave María, que yo le cante. Ave María, el peor de los instantes, hoy me deja como pago este oficio de cantante. Este oficio de cantante me dio éxitos y aplausos y en mi largo caminar solo vi felicidad, nunca supe de fracasos. La mujer que amo yo, quien se ha de casar ahora me pidió que al verla entrar frente a Dios, frente al altar como regalo de boda, que yo le cante. Ave María, 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 que yo le cante.